Chica Rubia Chica Rubia Chica Rubia ¿Cómo te quiero? Con la humildad de siempre Jesús Quintanilla Palma Caminando por un mejor campeón Es Santiago de Chocorro Más morita Eres muy bonita como una flor Eres muy rata de mi vida Como hay que dicho te amo Es con que es verdad Nada ni nadie Nosotras separamos Baila Eres muy bonita como una flor Eres muy rata de mi vida Como hay que dicho te amo Es con que es verdad Nada ni nadie Nosotras separamos Baila Eres muy bonita como una flor 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 No le hagas caso a esta chismosita, trata de separarla. Tú sabes que te amo, no puedo negarlo, eso tú lo sabes. Chismosita. No le hagas caso a esta chismosita, trata de separarla. Tú sabes que te amo, no puedo negarlo, eso tú lo sabes. Pueblo libre. Siempre unidos, ingeniero Jorge Ríos Olvada, y la licenciada Janet Manchego Boroto, y su engreída Maybeta Alejandra. Vamos a ver. Qué plástico sueño y tranquilidad, en Osmael, mis tres amores. En mis duras. ¡Qué hermosa familia! ¡Nicolaspa iba a la larga y a costa, en ir a Quintanilla! ¡Eso, eso! ¡Siempre alegre! ¡Siempre alegre! ¡Somos nuestros carnavales! ¡El estilo de la banda orquesta Juventus San Juan! ¡Juventus San Juan! ¡Juventus San Juan! ¡Juventus San Juan! Gracias por ver el video.